Hola hermosas, empecé a grabar tarde, buenas noches, espero ya estén bien, gracias a mi señor Jesús por un día más, ya completo. Ya es tarde, hermosas, ya es tarde, empecé a grabar tarde aunque sea poquito, pero de poquito a poquito lo voy subiendo. El 21 de diciembre, empezando tardecito, pero ahí más o menos, aunque sea poquito lo voy a subir, de unos que eran menos minutos y de ayer unos de 5 a 10 minutos y no está tan frío, oye, aquí ando bien. Sí, hermosas, vine aquí a relajarme un poquito porque me sentía bien mal, me siento como si anduviera en el limbo, me siento mal, 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 hermosa. Como si fuera yo o como si no estuviera aquí o como si no, como... Ay, no sé cómo explicarles, como les dije en el vlog de ayer, pero es normal, yo pienso hermosa así. Pues a notitas nos vimos que no se les voy a enseñar los juguetitos, ya tengo los juguetitos de las niñas y los voy a envolver. Y eso sí les puedo mostrar, este, y a notitas las que voy a darles, les quiero mucho, gracias por todo su cariño, por todo su amor. Gracias hermanitas, hermanitas, hermosas, hermosas, ya salimos de ahí. Vamos, ¿cómo te digo? Saluda. Hola, mi querido. Sí, hermosas, no está muy frío. Aquí vamos. Hermosa, yo estoy aquí en la casa. ¿Qué tal comita Luca? Ya regresé mejor, hermosas, yo me siento un poquito mejor. Aquí los niños están viendo una película. Mira. Es la de Avengers y yo la estoy haciendo de cenar. Este tío aquí está. Miren lo que le dieron a Judy. Oh, mi madre chula. Y le regalaron una muñequita en la escuela, pero como en el día me sentía fatal, fatal, fatal. Ay, hermosas, es algo que no le deseo a nadie, a nadie, pero aquí estoy, hermosas, de pie, de pie, de pie. No les voy a mentir, si estuve acostadita en el día, este, me sentí fatal, fatal, hermosas, horrible. Y este, pero ahorita ya me siento mejor, gracias a mi señor Jesús. Me puse esta, mi peluca que me mandó mi amiguita hermosa. Este, no sé si me puedan hacer, este, la peluca del pelo que me mandaron mis hermanitas. Este, digo mis hermanitas porque siento muy bonito que ellas hayan tomado ese tiempo de mandarme algo de ella, su pelito. Y este, quiero preguntar, ahora que tenga mi cita, si me pueden hacer una peluca de ahí, este, voy a preguntar. Y sí, hermosas, este, me encantó este color, de este color, o sea, siento como que me resalta más mi cara. Y, este, que ya tengo los juguetitos de las niñas, les comenté. Este, nada más que, no, jade, aquí anda jade, de traviesa, que una muchacha me enseñó unos, unas, este, cositas de, de este, ay no mamita. Unos perfumitos para los niños, porque, ay, estos chamacos si no llevan perfume a la escuela, son bienes. Les digo que, le van a sacar a su mamá, que le gusta andar siempre, rosa. Miren hermosas, ahí arriba les voy a enseñar. Ahí están, este, disculpen por mi uña maltratada, está moradita, miren. No se ve, se mira morada. Ahí está lo que les digo, y ahí está la, la piñata. Y sí, hermosas, este, ahorita voy a hacer de comer. Y, nos vemos al ratito, mis reinas. Voy a medio limpiar aquí, a hacer de comer, y aunque sea poquito a poquito, les voy a grabar diario. Este, espero, bueno. Yo sé que no se aburren de mí, porque me quieren, y yo las, las quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Y ahorita me voy a parar a cocinar algo, y nos vemos al ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hora! ¡Hola! voy a hablar ya mi padre bueno muchachas yo quiero sumisor mami 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 Chau, 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 chau. Creo que sí, ellos me mandaron este mandilito. Este mandilito fue el que me mandaron, hermosas. Me siento feliz. Cuando cocino, ahora cuando sea la Navidad, me lo voy a poner, me voy a poner toda rojita. Y con mi gorrito. ¡Odio! Sí, hermosas. Creo que me quemé. ¿Qué es esto? Ajá. Espérenme. Oh, no. Era chocolate. No, un pedacito de papel. Ajá, hermosas, sí. Me lo voy a poner. Este, ya desde ahorita, porque ya viene Navidad. Y ya después que acaba Navidad. ¿Quién va a partir rosca? Viene la rosca. Y a engordar. Además, aquí voy subiendo, pero yo prefiero estar gordita. Sí, hermosas, sí, aquí ando. Ahorita ya. Aunque sea poquito, las voy a grabar. Este, no ando al 100, pero aquí ando de pie. Por, gracias a mi señor Jesús. Y tengo que agarrar fuerzas por mis hijos. Para que me miren aquí, para darles de comer. Para que no estén tristes. Porque quieran o no, hermosas, si ellos me ven triste. Ellos también se los miraban. O sea, antes, cuando ellos me miraban así, ellos no querían comer, no querían hacer nada. Estaban tristes, en la escuela iban mal. Y digo, no, no. Voy a agarrar fuerzas, 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 fuerzas. Para que ellos me miren bien. Y a veces la actitud ya uno es lo que a veces nos hacen, que uno mejoremos. Bueno, primeramente es Dios. Dios es el que me está ayudando, hermosas. Y esto es esto. Ay, aquí estamos, hermosas. Este, ya casi acabo de cocinar. Y nos vemos a la que teo. Hola, dile. Hola. ¿Cómo están? Vaya, Maite, hermosa. Ya casi ya empiezo a hablar, más o menos. Ya para otro año ya se va a la escuela, ¿ya? ¿Verdad, mami? Va a ir a la escuela con Judy. Ya va a ir a la escuela, mi bebé hermosa, mi flaca. ¿Mami, maite a la escuela? Sí, para el otro año ya va a ir a la escuela. Espera, espera, mami. ¿Mamite a la escuela, ma? Sí. Sí, hermosas, ya. Ya está hermosa, mi flaca. Hola, muchachas. Hola. Ya salí de vacaciones y estoy feliz porque como mi mamá está maldita, ya lo puedo ayudar en la casa. Ayudarla a limpiar y se mandaron. Estoy feliz porque ustedes son nuestra familia y que mami estén en el pie y haciendo cosas que que para nosotros porque porque el gente que tiene que hacer, no deben estar en el pie, pero mami, Dios le da la fuerza para que se pare. Una vez se veamos un movie. Movie y aquí nos pasamos comiendo palomita, pero mami, como es solo grabar, porque no puede comer. Hola. Say hi, Brian. Hola, muchachas. Hola, muchachas. On my other side is our favorite fictional corrections officer, Orange's new black white bread. me cocinando. Hola, mami. Hola. Ya me quito la cámara. No. Ah, es mía, now. Ya me quito la cámara hermosa, como ven. Hi. Judy, diga hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Judy. ¿Cómo te llamas? Judy. ¿Cuántos años tienes? I name Judy. ¿Tienes I name Judy años? Wow. No, tú eres Jare. Yo, aends. No, yo, a Eden. Me dice. Doc, dice. Hola. Osteo, steo. Hostia. Usted. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!